Música 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 ¡Gracias! 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 que se ha casado una sobrina de Dios primena hermana de Eliseo y cuñada de Dios ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Fíjese! ¡No parecijito! ¡Que lo ponga muy bonito con elL ¡Yoyoyoyoy! ¡Nos levanten la cabeza! ¡Adiós! ¡No va a costecilla! ¡No se han perdido! ¡Y no hay que no se han perdido! ¡Dime esa huidla! No se le va a olvidar 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 ¡Gracias! 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 No se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre, no se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre, no se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre, no se le vaya a olvidar Ponga cuidado compadre, no se le vaya a olvidar Pero díganlo para chiquitos que no pongan muy bonitos, compañeros. Y un yoñol. Y el delante la camisa, la proba, la corte especial, Hacia los am monte, yo no hay mis neve dos años. Y el delante los chiquitos que no pongan muy bonitos para mi cañón y la mitad la mayor que viene de compande. Con el cuidado compande. No te llevan los dudales. Con el cuidado compande. Con el mayor que viene de compande. Con el cuidado compande. Con el pelle minor que viene de compande. Con el cuidado compande. ¡No te vas a olvidar! Todo un país y vamos a un pueblo De venas de un favor De llevar en fin de canto Al hijo de dulce Pero el día sé que se ha casado Con la sormina de flor Frente de malas del liceo Y cuñado de libro ¡No te vas a olvidar! ¡Nos te vas a olvidar! ¡No te vas a olvidar! ¡Oh, no! ¡Aquí no, 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 no! ¡Gracias! 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 Por el fin a dos compañeros, no se le vayan a olvidar Por el fin a dos compañeros, no se le vayan a olvidar Por el fin a dos compañeros, no se le vayan a olvidar Por el fin e jazzo al modelo That's my name que se ha casado una sobrina de color Brinda hermana de Liceo y cuñado de Lioñón Y la hija de los brazos, todas las de las de las de las de las de los goyos no te quise el macho que ya está en el nariz ¡No, no! Dile que hay un macho de Bichon Me dejó para el sinjito que lo ponga muy bonito como ayer me dio un yoñón y en adelante la camisa, la probanta con mentira y también nos da camino, ¡sáquenme de dos años! ¡Díganme! No se le va a olvidar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Por eso, estoy jamán a honrar mi compadre! ¡Comerándose las manos en el saldiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Se deduce! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!